Ahorita que me acabo de chingar un churro Mira, andamos en un parque Contexto, estoy en Lime, Perú Vine a impartir uno de mis cursos de skinning de fibra de carbono No grabé la introducción del vídeo y ahora mi bella editora está resolviendo improvisando Una disculpa y por favor sigan viendo Se llama la muralla, no solicito comunica Vaya dato perturbador para comenzar con este vídeo Les repito, yo soy fibraero y mira Ahí está murallita Que parece que como que rodeaba toda la periferia de Lima No me hagan mucho caso Pero aquí en los comentarios va a haber seguidores de Lima que van a confirmar o fallar Según yo, es como en Cartagena que tiene su murallita para reforzar, para cuidar En aquellos tiempos que andaban, que andaban saqueando nuestros amigos españoles Que ahora somos amigos, pero en ese tiempo siempre estuvimos en guerra Cuidándonos de ellos, de que nos robaban el oro Entonces, ahora ya no Este... Pero bueno, esta murallita Digo, estoy grabando aprovechando que ando por acá Pero pues yo no sé nada de este pedo, de historia, ni nada de ese rollo Ahorita que me acabo de chingar un churro No un churro de mota, un churro de pan Que tenía este... Ah, ¿cómo se llamaba? Como un dulce de leche Manjar blanco se llamaba Fue lo que me recomendaron Estaba rico como los churros que conocemos en México De pan Pero acá le ponen ese relleno Ya le ponen relleno cajeta, chocolate, mermelada, nutella Acá es manjar blanco Igual chocolate O dulce de leche No, crema pastelera Era otro Entonces, está bueno Había mucha fila Quiere decir que son famosos Porque a un lado había otro local Que vendían lo mismo Y estaban solos los pobres Y ahí estaba lleno Entonces, de repente creo que son muy famosos de este lado Entonces, pues vale la pena ya que andamos acá Pues probar eso ¿No? Entonces, está bonito el parque Está tranquilo El clima está muy bueno El sol me está pegando a los ojos Creo que si traigo unos lentes Me los voy a poner porque Soy fotosensivo O sea, ¿qué significa? Que el sol me lastima mucho Y hace que me duele la cabeza Entonces, tengo que ponerme lentes polarizados Para que no me lastimen estos hermosos Mira, qué hermosos ojos Hermosísimos ojos Pero pues No todo es felicidad Pues voy a tener los ojos bonitos Pero pues no sirven mucho para la luz solar ¿No? Seguimos aquí en el parque La muralla Y seguimos caminando Y conociendo Voy a ir a buscar ahorita Ese hotel que me recomendaron con Buffet Que tiene comida peruana Porque quiero probar el ceviche peruano Ya lo he probado En México lo probé Este El ceviche peruano Pero Pues tengo que probarlo aquí ¿No? Es como cuando vas a comer tacos En otro lado Que no es México Pues no es lo mismo ¿No? Puede que sean buenos Pero no como Los tacos mexicanos Los tacos de Pastor De Ciudad de México Los tacos de Trompo De Monterrey Los tacos de Barbacoa De Guadalajara ¿Sale? Entonces Pues bueno Vamos a seguirle Aquí mira Selfie Selfie En el corazón Mira Ay Miren el corazón En el corazóncito ¿No? Entonces Pues sigamos Sigamos continuando Está haciendo frío Está fresco de este lado Lo bueno que traje está Chamarrona Y dice que se me va a acabar La pila De mi micrófono Pero bueno Ya Vamos Ah ¿Dónde está el micrófono? Ah Qué pendejo Dije ¿Dónde está el micrófono? Pues acá Ay qué baboso Bye Buenos días mis amigos Día uno De nuestro curso en Lima Ya nos vamos Vamos a tiempo Este Vamos a ser aproximadamente 45 minutos de camino De donde estamos Para allá Entonces Tengo que llevarme todo Todo listo para Para poder dar el curso Para poder trabajar Entonces Vámonos Amigos Estamos finalizando El día uno del curso Y hay tristeza En Lima ¿Por qué? El clima está muy frío Acá Está siendo mucho frío Entonces Esto está provocando Que tarde mucho en secar El día uno El plan Es que pongamos Resina Elijemos un poco Para aplicar más resina Entonces Cuando tú ya aplicas La siguiente capa de resina Tu terminado Ya se empieza a ver bonito Y ya empiezas a ver tu pieza Como con más Más felicidad Y es algo que no está pasando acá Digo Todos tienen sus piezas Muy bonitas y todo Pero Pero no ha secado Entonces Mañana vamos a traer Algunas pistolas de calor Infrarrojo No sé Para poder secarlo más rápido Y poder avanzar Mira Todos tristes Hoy no han lijado nada Entonces Pues no ha No ha pasado La parte dura La parte difícil La parte cansada Bueno Tú ya lijaste mucho La parte cansada Elijo Pero como si no hubiera mañana Entonces Mañana Es día doble Lijada Y terminar estas piezas Entonces Pues nada Hoy Nos vamos Un poco tarde Pero Mañana Temprano Empezar a lijar Y se nos quite el frío Lijando Haciendo Cardio Sale Entonces Pues Vámonos Llevo a la hora De la comida Inca cola Anticucho Anticucho Pollo a la brasa Pecho La chicha morada La chicha morada Chicha morada Chicha morada Y Esto dijimos Que la anticucho Era corazón Así es De res Corazón de res Tres cuartos Bien cocido Ensalada Papa Crema Crema Chimichurri Y aderezo Vamos a ver que tal Terminamos con los causas Tu pieza Mati Terminado Mati Certificado Mira Si vine Si soy yo Mira Se ve fácil Pero es difícil Lo logró Lo logró Con su carcasita Ah Karen Lo está grabando Ahí está Estaba viéndose al cielo La cámara Mira Que bonito Eso Mero es Con hebras holográficas Mira este efecto Que está aquí Verde Se va haciendo azul Luego se va haciendo morado Calidades Chingonas ¿Cómo diríamos aquí? Que está chingón Que está bien Está de puta madre Está chévere Está chévere Está de puta madre Acá el retrovisor También está chévere Está de puta madre Acá mira ¿De qué es el volante Subaru? O este no También es de Subaru Mira Con oro De 24 kilates Fue de 14 ¿No te acuerdas? 24 Ah chévere Mira Con merecita Mira el detallito Que le puso acá Bien certificados Ya Ya están certificados Para poder trabajar La fibra de carbono En skinny Entonces mis amigos De Lima, Perú Si vine Bueno y de todo Perú Porque vienen partes Vienen de otra parte De Perú ¿De cómo? Ica Ica ¿Y tú de dónde vienes? De aquí De aquí Él viene de aquí Entonces ¿Quién va a ser de lejos? Bueno de lejos de Lima Ica nomás tú Ah Tenemos Tenemos aquí Un extranjero Un extranjero de Lima ¿No? Porque no es de aquí Entonces Si venimos Si venimos Y los que quieran Skinning Sus piezas En fibra de carbono Pues ya hay aquí 10 personas Que les pueden ayudar A hacer sus piezas De todos modos Ahí van a subir sus Si tienen Instagram Y todo ese rollo Van a subir sus piezas Van a etiquetar Entonces ¿Quién baila break? Van a Voy a Me van a etiquetar Y yo los comparto Para que gente De acá De la zona De Perú Los pueda contactar Para que hagan sus piezas Y pues nos vemos pronto Para el de moldes Infusión ¿Sale? Esperemos que no haya Tanto frío La próxima ¿Estás? Gracias Gracias a todos ¡Gracias! Vacaciones por acá Se acabó el curso Y aprovechamos Para agarrar vacaciones En este lado Estamos en curso ¡Qué bonito está El centro histórico! ¡Qué bonito! Está impresionando Este rollo Impresionante Amigos Llegó el momento Vamos a comer El famosísimo Cuy Mira Acá está una patita El Cuy Este Cuy es frito Me dijeron Me recomendaron Que lo probara así Entonces Pues no se ve tan mal Son dos piernitas Nada más Yo pensé que era más Pensé que se iba a ver Así el Cuy completo Pero no Dos piernitas Y la costilla Vamos a ver qué tal Textura como de pollo Ahora un poquito Como a puerco La costilla es como el cuerito que tiene acá Sabe como Como los cueritos de De cerdo De chicharrón Como de carnitas Pero muy delgado A mí me dijeron que estaba riquísimo Que era de otro mundo Pero Ah mira Es esto Un pulmón O el corazón Quién sabe No me lo voy a comer Está muy chicloso El cuero El cuero Como tiene más Como grasita Tiene un sabor Más bueno Pero la carne La carne Estás comiendo pollo Pollito Listo Terminamos Nos acabamos todo Este Digo todo Fueron dos pedacitos Nada más Sinceramente Es poquito Porque Esto es caro Me habían dicho Que es muy caro El cuy Eran las dos patitas Y está pequeñito 45 soles Vale este plato Con su bebida típica Que es Inca cola Que esta cuesta Como 10 soles Entonces 65 soles 6 por 5 35 Como 500 pesos Esto 500 pesotes Que vendrían Siendo en dólares No sé Saquen la cuenta 16 pesos el dólar Hagan sus multiplicaciones Pero bueno Ah Y también te dan esto Mira Esta salsita Es muy buena Es la misma salsita Con la de La jalea de pescado De trucha La leche está muy buena Es como Como si fuera una salsa Como cremosa Con chile de árbol Y esto es maíz Está raro Y mis uñas Están sucias Asmr Amigos buenos días ¿Cómo están? Ya estoy yo En Cusco Que es la ciudad Que te lleva Hacia Machu Picchu Porque aquí está El aeropuerto Pero Vamos a hacer algo Interesante Tengo aquí una Como Cafetera O como le podemos llamar Una tetera En la cual Nos vamos a preparar El famosísimo Y como les decía ¿Cómo Cómo Cómo decirlo Que es la palabra Tabú En nosotros En México Porque esto no es legal Hoja de coca Vamos a hacer un mate De coca Un té de coca Entonces es como un Pues es un tabú En México Porque en realidad Estoy echando la taza Para no echar agua De más ¿No? Que no se quede ahí Nada más Al huevo Entonces Es Vamos a agarrar Las hojitas De coca No sé cuántas Vamos a echarle Unas Dos Tres A ver si me lo pongo Muy loco Dicen que nada más Es como para Zoroche Algo así me dijeron Es como para Que es como para Aguantar lo que es El mal de altura Disculpen mis greñas Pero me acabo casi De levantar Es el Para el mal Del 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 De la altura Entonces nos va a ayudar A eso A relajar Aclimatarte Porque si de repente Hace falta el oxígeno Ayer estuve checando Mis niveles de oxigenación En mi reloj Y andaba Noventa y cuatro Noventa y cinco Y normalmente ando Noventa y ocho Entonces Pues es debido A esto Es mucha altura Aquí estamos a Tres mil quinientos Metros De altura Yo lo máximo Que he estado Es en Ciudad de México Dos mil cuatrocientos Y como si nada Como que te agitas Entonces Este Pues nada Está haciendo un frío Tremendo Estamos a siete grados En la madurada En la madurada Estamos a un grado Cuando llegué yo aquí Que llegué a las doce De la noche En lo que me bañé Me cambié Se hizo a la una de la mañana Y estamos a un grado Entonces Vamos a ver Que se caliente la maja Y esto no tuve que comprarlo Esto no tuve que comprarlo El hotel Ya lo tenía Estas hojitas De mate de coca Espérame Ahí está Mira Estas hojitas De mate de coca Entonces Vamos a tomar El agüita El agüita Vamos a echarlo Un poco acá Literal como un té ¿No? La perra Está caliente Vamos a poner Esa agüita Ya lo vamos a dejar Ay cari Ahí está Vamos a dejar ahí Un ratico Y ahorita lo probemos Ya está listo Vamos a ponerle Un poquito de azúcar Morenita Hasta que sepa rico Revolvemos Mishkili miskili Como dice Guzzi Pues vas a ver A un té normal Que me dijeron Que también se puede comer sola Así la mastica Pero tienen que hacerle Como que tiene truco Que tienes que Como que limpiarla Con la mano Sacarla así Como un tallito Mejor en té Me dio miedo Y le saqué una Me va a poner muy loco Digo no te pones loco Creo que tiene Además Tiene mucho Como cafeína O algo parecido Sabe un té de manzanilla Vamos a ver Cómo nos sentimos A ver si nos relaja Así no Pero de mate De mate de coca Entonces Pues no sé Que también Sea igual O no Me compré una cajita Para llevarme a México Para probar Para tener Para de repente Cuando ocupes Despertar Entonces Esta hoja es tabú Porque solamente es legal Digo es tabú en México Porque nada más es legal En Perú Bolivia Y Argentina Entonces Por eso nosotros en México Pues no la conocemos O no la hemos visto Así como tal La hemos visto Ya en tabiquitos Así Blancos Y este Hay un problema Estoy viendo las noticias Y hay Pasajeros Continúan esperando Sus vuelos Todo Perú Están detenidos Los vuelos ¿Por qué? No sé Pero a mí ya me hablaron Mi aerolínea Este Y me dijo que dos horas De retraso Entonces probablemente La de aquí también Pero la de aquí No me ha avisado nada Entonces tengo miedo De que vaya a perder Mi vuelo Se me va el aire Vaya a perder mi vuelo A México Más que nada Entonces espero que Esas dos horas de margen Funcione Y ahorita lo que estoy haciendo Es ya mi maleta Porque pues llevo Varias cositas Que me encargan mis hijos Dulces y cosillas Así que no hay Que no hay en México Entonces Necesito que quepa todo Entonces Pues bueno Deja terminar de hacer mi maleta Bye Amigos Este ya es el Ya estoy en el aeropuerto De Cusco Que es la ciudad Que te lleva a Machu Picchu Y nos vamos a entrar A una travesía Porque hay un problema Acá en Lima Que está retrasando Todos los vuelos No sé qué problema técnico Hay con la electricidad Y se están retrasando Los vuelos Mi vuelo De Lima a Ciudad de México Lo retrasaron Dos horas Entonces Este todavía no marcan puerta Y se supone que la bordaja Es a las 5.20 Y son las 5.10 Entonces si no te han dado puerta Esto significa Que esto Se va a descontrolar Entonces Una travesía pesada Porque van a ser Tres vuelos Los que voy a tomar Cusco-Lima Lima-Ciudad de México Este Ciudad de México-Guadalajara Entonces Se estima que ahorita son las Se estima que va Que esté llegando a Guadalajara A mi ciudad de destino A las ¿A las qué? A las 5 A las 11 de la mañana Que anteriormente iba a llegar a las 10 Porque tenía Horas de espera en Ciudad de México Entonces pues se recorrió No sé a dónde voy Pero según eso acá abajo hay más salas Si hay más salas Acá hay una salita VIP Que no sé si nos dejen Entrar Porque todas las salas VIP de acá Necesita reserva para poder entrar Entonces Mira Acá están Pero pues ya para qué me meto Si Si acá sí nos vamos Estamos en Perú En el aeropuerto de Perú Esperando Pues que no se atrase Se atrasó un poquito El de Cusco Pero Nada que no se pueda Reparar Entonces Pues ya estoy aquí En las salidas internacionales Nada más tengo un problema Porque no sé si documentar Mi Mi maleta o no Porque está un poquito grande Entonces Pero es que Es temprano Y tendría que salirme Con toda mi maleta Y eso me da mucha flojera Y yo creo Que mi maleta Si cabe En el techo Pero No sé cómo se vayan a poner acá Este Aeroméxico Nunca he tenido problema Que es la aerolínea Que la voy a tomar Entonces Pues no sé Entonces Pues es temprano No sé qué hacer Voy a ver las maletas De los demás A ver qué tal Están de tamaño A ver si están como la mía O están más pequeñas No Se logró amigos Estamos en Ciudad de México No se retrasó el vuelo Fue de madrugada No me tocó desayuno Porque me quedé dormido Yo creo O no sé si vieron Pero Ya estoy acá Tuvimos que hacer Este Salir a migración Y todo ese pedo Y Como retrasaron El otro vuelo El de Guadalajara No Entonces Estoy con el tiempo justo Para llegar Y regresar a Guadalajara Desearme suerte Travesía completada Mis amigos Ya estamos en Guadalajara Cansados Tres vuelos Continuos Este Este último Sentí que lo perdía Por el retraso en Lima Este Me comentaban Mis amigos de Lima Que nunca pasaba eso Este Y yo tuve la suerte De que me pasara Este Me la pasé muy bien Muchísimas gracias A todos los de Lima Yo iba con una Mentalidad distinta Porque la verdad Sinceramente Al inicio Nadie Nadie se inscribió No sé si había desconfianza O no sé que sucedía Pero teníamos Creo que eran Seis personas Nada más Un día antes del curso Y al día siguiente Llegaron Y al final Fuimos diez personas Entonces Muy bien Mucha desconfianza No tengan desconfianza Amigos de Lima Perú Ya vieron que Que si vamos Que si somos de verdad Que no somos estafadores Y pueden pedir referencias De nosotros A quienes hayan tomado el curso La pasaban muy bien El curso está Muy este Muy Pues muy bueno Y práctico Sobre todo O sea La teoría que vemos Es muy Muy este Rápida Pero muy concisa Y muy precisa Y la práctica Es lo más importante En este asunto Entonces Próximas fechas Aquí les van a ver Aquí a un ladito Y regresamos pronto A Lima Porque ya me estuvieron Escribiendo mucha gente Que nunca vio en el anuncio Tenemos tres meses Dando publicidad A este curso Y gente Que me escribió Un día antes Que cuánto costaba El curso de mañana Entonces Nosotros los cursos Pues los tenemos que hacer Con tiempo Y programar tu lugar Con tiempo No podemos Ponerte Este O darte tu lugar Un día antes Porque pues tenemos Que respetar A los que Pagan su apartado Con anticipación ¿Sale? Este Y pues nada Nos vemos pronto Perú Y próxima parada Nos vamos a Costa Rica Pero próximo video Este Pues no sé Que vayamos a hacer En el taller Que alcancemos a hacer Antes de irnos De viaje Porque hoy es Hoy es miércoles Hoy es miércoles Y el próximo miércoles Nos vamos a Costa Rica Este fin de semana No tenemos curso Pero el siguiente Vamos a Costa Rica Entonces a ver Que alcanzamos a hacer Para el Civic Este O el Mercedes No sé Todavía Pero algo tenemos que hacer Que esté interesante Que esté bueno Y que a ustedes Les interese Entonces pues gracias por verme Este Suscríbanse Comente Den like Y este Inscríbanse a los cursos Próximamente nos están preguntando Chile Chile Y Ecuador ¿Sale? Entonces pronto Si tú tienes taller en Ecuador En Quito O en Santiago En Chile Este O conoces a alguien Que nos pueda ayudar Pásale nuestro contacto Pásale a Arroba CarbonKais En nuestro Instagram Para que se pongan En contacto con nosotros Y poder hablarlo Con él Para que sea nuestro Nuestro anfitrión En su ciudad Y llevar este hermoso Este Oficio de la fibra de carbono Entonces Aquí terminamos Bye Bye